Bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 10 de datos sobre la producción de Encanto. Para esta lista veremos detalles fascinantes sobre la producción del último fenómeno animado de Disney, desde el casting hasta la historia y la música. ¿Quieres un documental sobre cómo se hizo Encanto? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Canción con la que audicionó Stephanie Beatrice. Aunque originalmente fue considerada para Luisa, Stephanie capturó la calidez y el encanto poco convencional de Mirabel en su audición. Según el codirector Jared Bush, Beatrice derritió los corazones del equipo cuando leyó la conmovedora escena de Mirabel con Antonio. Beatrice también sacó a relucir el lado cómico de Mirabel con una interpretación de You're Welcome de Moana. La elección de canciones poco convencionales se adapta perfectamente a Mirabel, lo que inspiró a Tony Smith a producir una grabación de la actuación de Beatrice a la animación. El papel motivó más a Stephanie a explorar su herencia colombiana, no solo para ella, sino también para su hija. Beatrice estaba en las últimas etapas de su embarazo durante las sesiones de grabación. Mientras cantaba Waiting on a Miracle, Beatrice estaba literalmente esperando su milagro, que llegó solo dos días después. As I was laying down sort of like these songs and, you know, the voice, I was also really cognizant of the fact that I was pregnant and going to have a kid that would possibly see this work someday. Número nueve. La historia de fondo de la abuela casi estaba en The Family Madrigal. We swear to always help those around us and earn the miracle that somehow found us. The Family Madrigal fue la primer canción que Lin-Manuel Miranda escribió para la película. La primera canción que escribí fue la canción de la abuela llamada The Family Madrigal. ¡Bienvenidos a The Family Madrigal! Uno de mis momentos favoritos es cuando ella se besa por su mamá. Ella tiene este tipo de mamá. Aunque la historia aún no estaba completa, especialmente el segundo y tercer acto, Miranda sintió que la canción podía servir como guía para los realizadores. There was a point where we figured out that Alma, Abuela Alma, needed to tell us her story in a song. What I really wanted to do was kind of write a song that felt like it always existed. Escrito con la energía triunfante de una línea de trompeta, el número de apertura muestra posiblemente el canto más rápido en una canción de Disney. A pesar de lo pesada y descriptiva de la canción, Cassie contenía otro detalle crucial de la historia, la historia del fondo de la abuela Alma. Con Mirabel narrando la misma melodía familiar, la letra original revela que la abuela embarazada construyó su casa ella sola en un día. En última instancia, la historia del origen de la abuela cambió a la primera escena de la película, mientras que la canción Dos Oruguitas agregó nuevas capas. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. El milagro también construye la casita en la película terminada. Número 8. John Leguizamo improvisó la telenovela de las ratas. Uh, uh, plus free entertainment. So what do you like, what do you like? Do you like sports? Game shows. Telenovelas. Their love could never be. Algunos de los momentos más divertidos de Disney fueron repentinos, y Encanto no es de excepción, pues John Leguizamo improvisó uno de los mejores gags. Actually me. I used to say my real gift was acting. I'm Jorge, I made the sparkle. A excepción de sus ratas de compañía, Bruno ha estado solo durante los últimos 10 años. Encuentra diferentes formas de entretenerse, sobre todo poniendo a sus amigas ratitas en una telenovela. Según la codirectora y coguionista Cherise Castro-Smith, a Leguizamo se le ocurrió la parte de la telenovela de Bruno, y la destacó como uno de sus chistes favoritos. ¿Puede Leguizamo dar más detalles sobre esta improvisación? Necesitamos saber qué sucede entre la tía amnésica y su sobrino amante. Leguizamo no fue el único miembro del elenco que se salió del guión, ya que Beatrice improvisó una buena cantidad de líneas cómicas y emocionales. Número 7. La hermana mayor de Lin-Manuel inspiró el tema Surface Pressure. No es de extrañar por qué nos identificamos tanto con los Madrigal. Los realizadores se inspiraron en su propia dinámica familiar. Lin-Manuel describió Surface Pressure como su carta de amor y disculpa a su hermana mayor, Luz Miranda Crespo. Así como Mirabel es la hermana menor de su familia inmediata, también lo es Lin-Manuel, siendo seis años mayor. Su hermana creció con más responsabilidades y cargas que su hermano. Una navidad, sus padres la despertaron temprano para que pudiera armar un juego de He-Man antes de que Lin-Manuel se levantara. El autor no solo trajo esa angustia a la canción. Según Jared Bush, Miranda grabó el sonido tic-tac para la primera demostración y lo mantuvieron durante toda la producción. Número 6. Isabela casi tuvo un verdadero interés amoroso. Aunque Isabela no estaba enamorada de Mariano, está dispuesta a casarse con él para apaciguar a su familia y mantener su imagen perfecta. ¡Nunca se rompió! ¡Puedes aún marcar a ese gran, maldito hunk! ¡Nunca quería marcarlo! ¡Lo hice para la familia! En una versión anterior de la película, Isabela habría tenido un interés amoroso legítimo llamado Bubo Márquez, extravagante, tonto y vestido con un disfraz de jaguar empapado en orina. Bubo es todo lo contrario a Isabela. Oh, estoy wearing this jaguar print coat. Wild animals see it and they're like, ¿is that a giant jaguar? And I'm all, yes. And they're like, I will not mess with him. Sin embargo, los opuestos se atraen y Bubo ve a Isabela como realmente es. Los dos incluso planean huir juntos, sabiendo que la abuela no aprobaría su romance secreto. ¿Estás tratando de ir? ¿El lugar donde cada persona adorbe la tierra que vas a ir para salir? Bubo Márquez, ¿qué es esto? ¿Mágica oscura? ¿Qué haces con ella? Él me vio. Esto también habría establecido firmemente que las personas pueden abandonar el encanto, si así lo desean. Aunque Bubo suena como un personaje divertido, su presencia habría cambiado drásticamente el arco del personaje de Isabela. Además, la personalidad y el nombre de Bubo podrían haber sido demasiado similares a los de Bruno. Número 5. El diseño de vestuario captura a cada personaje. ¡La familia matricana! Queriendo contar una historia a través de las imágenes, los artistas transmitieron la personalidad y el don de cada miembro de la familia a través de su ropa. La falda de Luisa posee mancuernas. La camisa de Dolores tiene ondas sonoras. Y el vestido de Isabela está cubierto de flores. Siendo el corazón de la familia, el vestido de Mirabel rinde homenaje a cada madrigal. Desde una vela para la abuela hasta animales para Antonio. Los realizadores también distinguieron los dos lados de los madrigal con colores más fríos que representan a la familia de Mirabel y con colores más alegres para la tía Peppa. En el medio estaba Bruno, cuyo esquema de colores podría ser una referencia al go-away green que Disney usa para camuflar los edificios entre bastidores en los parques. En cualquier caso, las gafas verdes de Mirabel la vinculan con Bruno, como los inadaptados de la familia, que ven cosas que otros no. Número 4. Visitar Colombia en búsqueda de inspiración. Es posible que no encuentres una casa viva en Colombia, pero te darás cuenta que los creativos de Encanto hicieron su tarea. Para capturar el paisaje, la diversidad y la cultura del país, contactaron expertos. Como parte del grupo de consultoría cultural colombiana, vieron a los realizadores en un viaje a Colombia. También vino el padre de Miranda. Pasaron dos semanas explorando ciudades importantes como Bogotá y Cartagena, pueblos como Palenque y Salento, y maravillosos paisajes naturales como el Valle de Cocora. Más allá del turismo y la degustación de comida, los realizadores llegaron a conocer a los locales a nivel personal y aprendiendo de ellos. Un guía turístico incluso se convirtió un asesor de la película. Y ayudó a dar forma al personaje de Mirabel. Número 3. Los detalles en la música de Lin-Manuel. El viaje a Colombia fue solo la punta de la investigación de Miranda. Pasó años estudiando la cultura y la música del país para perfeccionar la banda sonora. Cuando Miranda necesitaba aprender sobre las plantas colombianas, su vecino botánico ayudó a inspirar la letra de Huracán de jacarandas, entre otras. Si bien las canciones y la historia están entrelazadas, aún hay más cosas bajo la superficie. Miranda quería que la música comunicara quién es cada personaje. Dado que Mirabel se destaca del resto de su familia, él se acercó a Waiting on a Miracle como un vals, que es fuera de tiempo, pero hermoso. Miranda utilizó tantos detalles que no todo fue incluido. El final, por ejemplo, duró casi dos minutos y medio más, con más tiempo dedicado a Abuela, Julieta y Agustín. Número 2. ¿No hablamos de Oscar? Desde su personalidad poco convencional hasta cierta canción que encabezó la lista de éxitos, podemos pensar que ya conocemos a Bruno por dentro y por fuera. Sin embargo, antes de que Bruno fuera un ladrón de escenas torpe y vulnerable, el personaje estaba escrito con un toque más arrogante. El personaje ni siquiera se llamaba Bruno al principio. Originalmente, era Oscar Madrigal. Como ese es un nombre común y Disney quería evitar cualquier problema legal, se pusieron varias alternativas. Arlo, Anko, Andre, Emo y Marco eran algunas de las opciones, pero Miranda dijo que Bruno le gustaba más en el texto. Jared Bush no entendió del todo hasta que escuchó Bruno no no. Aún así, imagina una realidad alternativa donde no hablamos de Oscar, gana un Oscar a la mejor canción original. ¡Hey, hey, hey! Antes de revelar nuestro primer lugar, ahí van algunas muy peleadas menciones honoríficas. Casi, casi, vemos la habitación de Luisa y podría haber llevado a un parque de atracciones secreto. ¿Estás... ¿Criendo? Quizás... Sí. Tía Peppa y Dolores perdieron sus poderes. Estaban ahí, un minuto, y luego ¡BOOM! ¡Suscríbete! La primera canción íntegramente en español de Miranda. Sin embargo, la emoción detrás de dos oruguitas es universal. Es sobre estos dos caterpillars que están en amor y no quieren dejar a los demás. Pero tienen que, porque esa es la única manera en que pueden convertirse a sus próximos ¿Cuándo surgió la idea de la película? Hace cinco años, casi al mismo tiempo que Zutopía se completó. Casi hubo una escena post-créditos, pero los realizadores decidieron que era mejor salir con un subidón emocional. ¡Espera, espera! Pero sí vamos a hablar del final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número uno. Número uno. Miembros editados de la familia Madrigal. El libro, El Arte de Encanto, ofrece un vistazo de varios personajes que no salieron en la película. La alineación incluía a un adivino llamado José, que parecía un cruce entre Camilo y Bruno. Casi había una mujer con un conejito llamado Miranda, recordando el regalo animal de Antonio. ¡Claro que pueden venir! Una niña llamada Zoe tenía la capacidad de comunicarse con las máquinas. Otra chica, Fuega, habría desatado su furia a través de sus poderes de, sí, fuego. Amelia y Sofía eran un par de gemelas con auras contrastantes. Peppa también casi tuvo otra hermana llamada Leta, mientras que otro personaje llamado Princesa también tuvo el poder floral de Isabela. Tan grande como lo es la casita, habría necesitado muchas más habitaciones para albergar a todos esos Madrigal. Sorry, you could. You look great. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Te gustaría ver el documental sobre Encanto? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. Yo fui G. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.